Está la gente de planificación de la provincia, vienen a presentarnos algún proyecto y los programas que ellos tienen, y después lo de siempre, el tema del basurero, la financia del basurero y otros temitas, no hay nada puntual de suma importancia. ¿Cómo se encuentra el tema del basurero o el tema del basurero? Mirá, el basurero está trabajando bien, el funcionamiento siempre es una preocupación nuestra el tema de la cooperativa, la sureña, de que eso esté trabajando bien, que hasta ahora el basurero en sí está trabajando moderadamente bien. Ahora viene la época de la lluvia y el camino ese no deja de ser problemático. ¿Ustedes están trayendo basura aquí a Huincarnacó? Hasta el momento no, porque nosotros también tenemos los 26 kilómetros de tierra que no es que se nos complique. El tema es que si nosotros dejamos el sistema que tenemos actual por este sistema, después no nos podemos volver atrás si viene un temporal o una lluvia de 100 o 100 milímetros que no podamos pasar, es decir, se nos complica a nosotros con el tema de la basura. Entonces queremos encontrarle una vuelta para cuando nos vengamos acá ya nos quedemos definitivamente entregando la basura acá.